Aseo Belén caminaba, ay señora Vir María, que el dueño de San José marchaba en su compendía. Jornadita de Belén, con gusto te abrigaría, que va cayendo la nieve y está la noche fría. Que va cayendo la nieve y está la noche muy fría. Dice el señor José, diré de la morriquilla, que ha de nacer en Belén, la más grande baravilla. Tan solito loco, un mundo se entretenía, hablando cosas de adivio, pasa la noche y el día. Dice el señor José, diré de la morriquilla, que ha de nacer en Belén, la más grande baravilla. Que ha de nacer en Belén, la más grande baravilla. Dice el señor José, diré de la morriquilla, que ha de nacer en Belén, la más grande baravilla. Que ha de nacer en Belén, la más grande baravilla. Que ha de nacer en Belén, la más grande baravilla. Que ha de nacer en Belén, la más grande baravilla. Que ha de nacer en Belén, la más grande baravilla. Despertándose en la tierra de ver toda la alegría Porque no me ha avisado, digo a su esposa María Que ha nacido el rey del mundo mientras el mundo dormía Que ha nacido el rey del mundo mientras el mundo dormía Que ha nacido el rey del mundo mientras el mundo dormía Que ha nacido el rey del mundo mientras el mundo dormía Gracias, muchísimas gracias, muy amables Sí que es verdad que es el rey del mundo Sí que es verdad que es el rey del mundo Rafael, me ha dicho que trajera al bebé como el año pasado traje Y os equivocáis muchísimo, muchísimo a ver esta carne como lo hacemos Para los que no estuvieron el año pasado, yo os cuento, ¿vale? Pero que me lo he traído con el biberón dado y meao Me lo he traído arreglando en mi casa Es que el otro día me llamaba y dice, ¿está tal chiquillo bien? Digo, nada, va a venir arregladito del todo Yo no tengo nada, va a venir arreglándolo Yo no conozco, yo no tengoана